Buenos días, ayer fue lunes, ayer fui al gimnasio por primera vez porque me he apuntado con mi madre al gimnasio Hicimos como circuito de máquinas de brazo, pecho, pierna y tal No os voy a contar lo que siento ahora mismo en mi cuerpo, porque es que no me puedo ni mover Desayuno de hoy, testadas con salmorejo y jamón serrano, o sea, esto me puedo casar con este plato Y me acabo de dar cuenta que la taza es navidad, por favor, qué vergonza Bueno, me acaba de llegar el mejor mail del mundo, que tengo una multa Estos mails de buena mañana no me apetecen, a ver, creo que esta es una multa de aparcamiento Que el otro día era agosto, yo pensaba que no había parquímetro, no puse el ticket Y de repente llego al coche, 90 pavos, 90 pavos de multa Se nota que llevo un montón sin grabar porque se me ha olvidado grabaros la mitad de la mañana Pero como veis ya me he duchado, me he arreglado, me he hecho este make-up Que estos días os lo grabo porque estoy usando la rutina esta de la maquilladora de Hailey Bieber Kendall Jenner, que usa como los productos en crema primero y luego la base Bueno, descubrimiento del año, o sea, te queda la piel como súper natural Así que un día de estos os lo grabo, lo tenéis por mi TikTok Por si no me seguís por ahí, que sepáis que subo muchas cosas Y nada, voy a comer, ya están mis padres que han llegado ya de trabajar Estamos haciendo en la Air Fryer, que me llegó esta maravilla de aquí Bueno, voy a abrirlo, espero que no pase nada O sea, mirad que buena pinta con especias y todo Y por aquí una ensaladita para acompañar A ver qué tal está Os confesaré, no sé si os pasa Que hay ciertas cosas que hechas a la Air Fryer me saben raras Me saben como algo de plástico o algo así Y me pasa por ejemplo con las patatas, me saben, mazo como artificiales ¿Por qué? A que saben, en plan, saben como a lo que huele el Air Fryer Sí Look grabado, he grabado ese look para TikTok Que estoy haciendo 30 días, 30 looks Y quería estrenar esta falda que me la compra en Zara Que es falda pantalón y es como súper elegante y monísima Y me la he puesto con esta camisa de Zara con lacito Bolso de Massima Dutti, que es una moda Primera parada del día, fisio Son las 4 y 50 Tengo fisio y las 5 Bueno, tengo el coche lleno de porquería Porque el otro día fue como la gran lluvia torrencial aquí en Madrid Me ha llevado barro Están todas las calles llenas de, a ver, lento Señor, ¿no puedo ir a dos por hora? Que decía, que están todas las calles que son cuestas Llenas, pero llenas De piedras, de rocas, de tierra por doquier En plan, heavy Y no os conté, es que voy al fisio Porque, bueno, tengo las rodillas fatal Pero fatal, fatal, fatal Y estoy a la espera de que me hagan una resonancia Por lo visto, tengo rotulas como metidas hacia adentro Las tengo más elevadas de lo normal Y no tengo cartílago entre la rotula y el fémur o algo así Así que me dolían tanto las piernas En plan, tenía como dolores mega intensos constantes en las rodillas Conclusión, no hay solución Entonces, estoy ahora con unas pastillas para el cartílago Y luego en la reso, pues ya me dirán que ven Pero mientras tanto voy al fisio para fortalecer la rodilla Todo eso Y también por eso me apuntaba al gym Para que, pues para que todo pues tenga como sentido Y la rodilla me dura menos Pero, a saber Luego os enseño el look que me he puesto Porque como siempre llego tarde Ya estamos en el evento Os voy a enseñar un poco mientras maquillan a Sari Aquí bases de maquillaje, pintalabios, sombras Por aquí, ahí, para que te maquillen Mira, qué brillo tan guay Dejan estas sombras Son, estas de aquí, lo más Cena en familia Reencuentro Me relacionáis arroz con curry y fideos Con verduras y salsitas rigas Buah, qué pinta, chicas Gordi, qué rico, llega un poco A ver cómo se hace, pues Ocho veces con el regalo Qué cookie Es Mallorca No Ocho veces con el regalo ¡Mapunni! Ocho veces con el regalo ¡Mapunni! O sea, cada vez que me estoy duchando se me cae un matarrón de pelo O sea, que me da como tal angustia Voy a ver si me tomo vitaminas o algo Para que no se me caiga tanto Voy a hacerme Makeup Express Y voy a perder autobús Como siempre Os enseño, como os dije ayer Lo que estoy haciendo Para que me quede como la piel bonita Bronceador en crema Con una esponja Por la zona de contorno Fómulos, chien, nariz Corrector Donde estoy muy perfecciones Ya sabéis que no me gusta mucho la base Así que mi BB Cream de confianza Es la de Herborian Y me la pongo en el tono Doré Porque estoy morenita Piel Perfecta Colorete de Milk Estas chicas os lo recomiendo No sabéis qué tono tan bonito deja Es el tono Work Se extiende como mega fácil Y ya está Te da como un tonito de piel saludable Que me encanta Ahora me pongo un poco de polvos Colorete Y no me quiero poner más cara de pestañas Así que ya estaría Maquillaje express en 5 minutos Me he puesto capita de Zara Un body de hace mil años El bolso de Loewe Cinturón de Zara Pantanones de Zara Zapatos de Zara Zara apágame Porque solo te hago publicidad Creo que esta capita Le voy a dar mucho partido Ya estoy con mi hermana Hemos llegado bastante puntuales En 24 horas y media Hemos venido a la monarracha Sirio y Susi Bueno, bonito, barato Y siempre he venido con mis amigas Porque se come increíble No será el mejor día de la semana Y sí Ya hemos tenido de comer Nos pasa siempre Y comemos de más O sea, pedimos mucho Hay una historia Que justamente estaba con mi hermana Qué raro Hace 3 años, 4 años Bueno, era un restaurante Que tenía antes Jorge, ¿vale? Pero todavía no estábamos juntos Y fuimos a hacer Y fuimos Me sirvió para ir Y yo fui con mi hermana A comer sushi Total, que era mi sitio favorito De sushi de Madrid Que me puse a pedir A pedir A pedir Pero a pedir En plan Como si fuésemos 12 en la mesa Y la mujer flipando Tipo Yo creo que es mucho Yo no, no, no También me pones Yo solo decía Yo decía Es mucho Claro, para Y también me vas a poner No sé cuántos días gris Y un sashimi Así que Vale La historia es que de repente Ya, o sea Yo iba a vomitar Me estaba como comiendo el sashimi Con cero ganas Y en plan Iba a echar el sashimi por nariz En montaña el coche Y casi me vomito Encima Mientras Yo conducía En plan Yo conducía Y casi Horrible Rip Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Pues dar un paseito Hasta Goya Que vamos a ir al Kiko de Goya Que han abierto la tienda nueva A ver un poco de make up Que quería un gloss Y le iba a conseguir un gloss Y luego Alzara La tarde que merece He venido a P de Paola Porque vi Esos anillos En una puli Ese verde Y como que son tres Y quedan muy bien juntos Mirad que mono quedan Y estoy entre el verde O este azul Al final también me he cogido Este piercing Uy Mirad que mono queda Siguiente parada Kiko Vamos a buscar unos glosses Hemos salido Donde Kiko Básicamente hemos ido A cogerle el maquillaje A mi hermana Está poco a poco Introduciéndose En el mundo del maquillaje Y me acaba de pedir Que le haga un vídeo De cómo me pongo yo El contorno Y le he dicho Que si me viese mis vídeos Sabría cómo se pone Siguiente parada A ver que encontramos Que me quiere copiar la capita Mirad que look más mono Le he hecho a mi hermana O sea Esta falda la veo Mega versátil Con una básica blanca Con un jersey Con una blusa Con una camisa Con todo Y esta Esta es súper elegante Y tía Y para cenar Para cenar Lo peor no más Y luego está Este otro look O sea Los zapatos sí Son un sí Lo que me gusta Es que este vestido Se lo puede poner Como de mil opciones Y ese cuello Es súper elegante Y me parece Fondo de armario total O sea Esta es buenísima Ya estoy en casa Estoy agotada Son como las nueve de la noche Voy a ver si cena o algo Me he hecho una tortilla francesa Que creo que es lo más fácil Le he puesto Tomate Pavo Y queso Y zumo de tomate Mira con el queso El fundido Me he puesto Modern Family Que ahora me ha dado Por verlo Porque O sea Me sale todo el rato En TikTok Como Trozos de episodios Que me parto de la risa Y nunca había visto Como los episodios completos Así que nada Me estoy enganchando A Modern Family Voy a ver un par de capítulos Y a dormir Que mañana A las once Vamos a Madrid Que tengo que hacer un fitting Para la Fashion Week De la semana que viene Así que A dormir prontito Besitos chicos Hasta mañana Buenos días Ya estoy en Madrid No he grabado antes Porque he llegado a tarde Como siempre Tengo que ir A el showroom De Juan Carlos Pajares Que voy a coger un look Para Fashion Week Que me hace muchísima ilusión Porque yo a él le conocí Cuando salí del programa Y hice mi primera Fashion Week Con el De espectadora Y me acuerdo Que estaban en Jovenes Talentos Y se me acercó A hablar conmigo Super mono Que vio el programa Tal Y a raíz de ahí Como que todos los años Siempre veo a sus desfiles Apoyo un montón Porque es brutal Y está triunfando mazo Así que me hace Como muchísima ilusión Ya tengo look Es brutal No os lo voy a enseñar Hasta la semana que viene Que el desfile es el sábado Si no me equivoco Y al final me he encantado Por top y pantalón Porque tampoco Quiero ir como muy arreglada De vestido O incómoda O lo que fuese Y al final Un top y un pantalón Nunca falla Aprovecho que estaba al lado Y he venido a Poole Para probarme Estos pantalones Y americanas Voy a ser previsora Y me voy a poner A editar el vídeo Para que no epie el toro Y os pueda subir El vídeo el domingo Y no me matéis Son las tres Y voy a hacer la comida Y vi esa receta de internet Que es como mega fácil Pero tiene pintón Y es básicamente Pasta con burrata El pesto Y los tomatitos cherry Entonces voy a hacer Los espaguetis primero Luego esto es frío Y a lo mejor le doy Como un poco de sartén A los cherry Me acaba de llegar Este paquete Oh, qué bonitas Ojo, están un poco pochas Yo creo que Están muertos en la caja Mira, qué bonito Flipar Wow Huele Como Empolvado A flores Y como Delicado No sé Por ejemplo Y la mejor Las flores Voy a ponerlas en agua Para que sobrevivan Mirad qué pinta Ahora rompo la burrata He dado 5 segundos Porque esta pasta es como fina Hace 3 minutos Le he puesto pesto La burrata encima Y ojo Ojo, ojo, ojo Nos vamos al gym No hay pereza Me voy a poner El conjunto este De glow filter Por black limpa Que me parece como cute Queda tal y así Me voy a poner las deportivas Una camiseta Y nos vamos 10 y media Toca hacer lo que más Odio hacer La maleta Chica provisora Voy a pensar los looks Antes de meterlos en la maleta Me empiezo a probar cosas Y creo que este Va a ser un look De festival Con la blazer De esta mañana de pool Top blanco Pantalón negro Y la bota de H&M Así motera Otro look Creo que este me voy a poner Para el sábado festi Los vaqueros de pool De esta mañana Que son como guays Y este top de naked Maleta hecha Mañana a cierre Para sacar los necesarios Y tal A las 12 de la noche Me voy a dormir Que mañana madrugo Nos vemos mañana chicos Chao Buenos días Nos vamos al aeropuerto Ya estamos por aquí Acabamos de llegar al hotel Que nos han puesto un hotel Enfrente del festival Cosa que me parece Maravillosa Porque casa de Jorge Está como un poquito más lejos Así que así estamos Como más cómodos Ahora os hago room tour Pero es que no sabéis Qué tiempazo Hace aquí O sea Mejor que en Madrid O sea Para que veáis Ni una nube Y 30 grados Room tour express Nada Tenemos La cama Y por aquí El baño No hay mucho más Que enseñar Pero está muy bien Ale Plan de ahora Vamos a cambiarnos Porque bueno Yo voy Con las botas Para que no me ocupasen En la maleta Y nos voy a contar Lo que me estaban sudando Las piernas Entonces Voy a cambiar Mis zapatos Y salimos a tomar algo Para aprovechar Este pedazo de día Me he puesto Este top de Zara Con los pantalones De antes Y las de mango Para que no me suden Los pies Me encanta Porque parezco local Y todo Bueno, bueno Es que Es un poquito de guía Y qué guía Eso Mirad por favor Qué guíazo Es que no me lo creí Y encima El mar Plato Hemos venido Al único sitio Con zumo de tomate Y encima Te ponen Pinchito de tortilla Hemos venido A la taberna De Kukeiro Hemos conseguido Una mesa No sé cómo Y aquí estamos Vamos a comer Bien de maris Por pensar Estamos solo Por este platón Qué buen día Para irnos De concierto Siete de la tarde Ya estamos Otra vez en la habitación Hemos quedado A las ocho abajo Bueno Vamos a prepararnos Para un festival Pasado por agua Vais a flipar Con estas sombras No sé si se ven bien Pero me he puesto Las sombras Que nos dieron En el evento De Paco Rabón Mirad Qué colores Tan bonitos Y he flipado Cómo pigmentan He puesto un poco de eyeliner Máscara de pestañas Un poquito de coloreta Y tal Y poco más Voy a vestirme Y este es mi look Me he puesto las botas Moteras Shorts De cuero Cami blanca Blazer Collar Y me voy a poner El It's Lava Plata Ya estamos Ready Mirad Qué chico Tan guapo Boom Qué guapas Mis niñas Pulpería de Melide Hemos venido A refugiarnos De la lluvia Porque está cayendo Una heavy Todas con nuestros It's Lava El Mío Plata Hemos coincidido En outfit Son caseras Ya son caseras Aprovechando La tregua Que nos ha dado la lluvia Vamos corriendo Al concierto Ya Que nos hemos enterado Que hay tejadillo En la zona donde estamos Buah Qué rayos Habéis visto No Flipas Va a caer una Pero vamos Con los gorritos De paraguas Así que nada Va a salir mal Mientras vemos A Tabulete Nosotros somos de Madrid Pero si tenemos Una segunda casa Para los padres Es Galicia Y nadie lloro Por la No te eras Para Solo hay una vida Con quien no lo quiero estar A la Mayahuasca Buenos días Es sábado Son como las doce y media A lo tonto Luego estaríamos de fiesta Y nos Lleamos bastante Mariana y yo Vamos a tomar un café Porque He perdido el desayuno Los habíamos todos El look que me he puesto hoy Es el top de la Gani Puede ser Y nos dejo escrito Jeans Y las de ayer O sea De abajo voy como ayer Y me he cambiado solo el top Uno que se está quejando De que tiene resaca Y para aperitivo Hemos venido a Caldito Que es el único sitio Que tiene gilas Y es como muy guay Esta Maravilla Para no perder costumbre A lo tonto Nos han dado las 4 y 22 Hemos encontrado Un único sitio Que tenían como cocina abierta Nunca he venido A este sitio Está en la plaza de María Pita Como por detrás Y nada Vamos a comer Y a descansar Porque estamos Agotadas Y mira que no hemos hecho Absolutamente Nada más Que comer Look Día 2 Me he puesto bastante básica Porque me quería poner otro top Pero Me he convencido El top iba a estar incómoda Que era el blanco Que os enseñé En Palabra de Honor Y digo Bueno es que a lo mejor Estoy incómoda Así que me he puesto Pasé con el rato de Zara Con los pantalones de pool Quiere decir que me molan un montón Luego me he puesto Las adidas Que son lo más Espero que no me llueva Porque no me las quiero cargar Me he puesto una coleta Que tenía el pelo un poco regu Collares Creo que esto es como Lo que le da la clave Oh great Oh my god Esto es el rimeo Y después Pero a mi me asustó Que con llueve Vigente Vamos arriba El verano de locos Una puesta en la calle Y nosotros Que yo soy más de rock Pero tú eres más de Tú eres más de Perreo